Hoy Argentina apoya más que nunca a Nigeria Antes de arrancar el Mundial de Rusia, los argentinos no imaginaron que dependerían del juego entre Nigeria e Islandia para alimentar sus aspiraciones para clasificar a los octavos de final La albiceleste empató con Islandia 1-1 y ayer se vio bastante mal contra Croacia, que se impuso por goleada 3-0 y con ello quedó con un pie fuera del Mundial Ad Choices Advertising in Real Invented by Teats con un punto en el por ello, las calles de Argentina amanecieron con mensajes de apoyo a Nigeria, que en su primer partido perdió contra Croacia 2-0, Argentina reza Por un triunfo de Nigeria, para que de esta manera dependa de sí mismo para clasificarse con un triunfo en la última jornada en la fase de grupos contra los nigerianos Por ello, las calles de Argentina amanecieron con mensajes de apoyo a Nigeria, que en su primer partido perdió contra Croacia 2-0 ¡Suscríbete al canal!